Bueno, ahorita vamos a armar el Dalsajor, que es uno de los más vendidos que tenemos. Usamos siempre galletitas, así como partidas, porque me encanta cómo se integra la galleta con el manjar blanco. Ella es Alessandra Pene, una joven cuyo nombre fue mencionado en diferentes plataformas digitales, al lado de la palabra cuchareable. Significa más que un nombre para mí, o sea, para mí Alessandra Pene ahorita, más que yo como persona, es mi empresa y todas las personas que están detrás. Administradora de profesión, repostera por pasión, no hay paladar que se resista a probar sus cuchareables. Tenemos el favor de pistacho, de fresas, entre otros, pero este acá es el que más piden. Pero mejor vayamos despacio, como las cucharadas que se le suele dar a sus creaciones pasteleras. Los domingos, familiares, ya la gente no me pide torta entera, me piden, son 10, me piden 6 cucharables, los ponen ahí al costado, cada uno se sirve lo que quieren. Alessandra Pene jamás imaginó que uno de sus proyectos de la infancia se volvería realidad tan pronto. Ya cuando fui creciendo, yo sabía que quería o tener un restaurante o tener algún catering, algo relacionado a la comida. Solo tiene 25 años y ya es toda una emprendedora líder en su rubro. Ponemos nuestro frosting en la manga y lo decoramos como se ve en el video. Y al final lo decoramos con pecanas que le da un toque perfecto. Todo lo que sabe de repostería lo aprendió de su abuela, Marta Cortés, a quien acompañaba desde niña en la cocina. Me acuerdo perfecto que me enseñó a hacer pión o no y que lo lleva al colegio. Nos dejaron una tarea para que cada uno lleve un postre y enseñe cómo lo habíamos hecho. Así conoció el dulce mundo de la repostería. A cada queque le fuimos un poquito de almidón para que esté súper mojada. Y después empezamos a intercalar entre el queque y el gano. Y ya para la última capa neptela. Le decoramos con un montón de plalindé de pecanas para darle un crujientito buenazo. Cuando llegó la pandemia, Alessandra recordó los secretos de su abuela en diferentes postres. Y con los días de encierro empezó a prepararlos. Yo empecé acá en mi casa, como muchos saben, en pandemia. Obviamente la pandemia me proporcionó el tiempo, la oportunidad. Y empecé a cocinar en mi casa, cocinar para mi familia, para mis amigos que vivían cerca, como era COVID. Y yo iba caminando, les tocaba el timbre, se los dejaba en sus casas y me iba. Con solo 21 años y aún estando en la universidad, vendía sus primeros postres a su círculo de conocidos. Hice una carta, una amiga mía que es diseñadora, y la pasamos por WhatsApp. Mis amigas me ayudaban, reenviándose a sus conocidos, a sus amigos. Y como ya mucha gente sabía que yo cocinaba rico, la gente sabía un poco, o por lo menos mis amigos cercanos, que yo cocinaba bien. Era el sabor, era la forma, era ella. Aún sin entender el por qué las ventas crecieron y entonces lanzó su marca a través de las redes sociales. Abramos un Instagram, me encantaba la idea de que el Instagram sea precioso, súper provocativo, que el diseño de la marca sea lindo. Obviamente ya no cambié el nombre de la marca, lo dejé con mi nombre. Como todos ya conocían los postres de Alessandra Penny, la marca terminó llevando el mismo nombre, aunque las responsabilidades se hacían mayores. Todos tuvimos un poco de miedo, pero yo siempre elegí la seguridad de que me iba a sacar la mugre porque salga adelante. Y en verdad, a pesar de mi casa, mi taller fue la mejor decisión que tomé en mi vida. En esta casa ya no podías ni caminar, habían chicas trabajando, chicas que en verdad terminaron siendo lo máximo y hay algunas que siguen trabajando conmigo. Los pedidos se incrementaron y con ello apareció la necesidad de innovar. Hasta que sucedió una simple palabra que se viralizó en las redes sociales. Vendía tortas enteras y ya después la gente me decía, le saca porciones, saca porciones. Como yo trabajaba desde esta cocina y el espacio era súper limitado, en la refrigeradora no tenía espacio. Por un tema hasta de higiene, de un montón de cosas, dije, probemos hacer estas porciones cucharables, que en verdad, aparte a mí me llamaba un montón la atención. Yo siempre me preguntaba por qué nadie vendía porciones cucharables. Decía que esas presentaciones en envases de vidrio o acrílico eran demasiado chiquitas. Obviamente me parece lindo que cuando vas a un sitio te sirvan una tajada del postre y te lo emplaten. Pero cuando estás en tu casa, en tu cama, en pijama, me provoca comer algo grande, en una porción grande, que la pueda disfrutar en pijama tirada en mi cama. Y obviamente ya cuando empecé a vender postres dije, bueno, esta es mi oportunidad. Ese es mi primer pedido de empases y día siguiente que me los entregaron, yo ya estaba vendiendo porciones en envases cucharables. Un año y medio, dos años después, están virales en TikTok y todo el mundo los vende y todo el mundo los tiene. En buen cristiano, cuchareable es un alimento que se disfruta mejor en un envase para llevar. Podría irme aún mejor si es que empiezo a acercarme a mis clientes, subiendo videos, recetas, consejos. Hacemos el huequito del centro y vamos a rellenar entre las capas con crema de pistachos y también con un poquito de culis de frambuesa. Vamos a finalizar decorando con un poquito más de culis de frambuesa. Y al final vamos a terminar con estos pistachitos crocantes encima para decorar. Este fue su primer video que se hizo viral. Siempre intento organizarme demasiado bien y poder adaptar con todo lo que pueda el día anterior para poder entregar todos los pedidos a tiempo. Yo ni siquiera sabía qué era ser viral, cuántos likes tienes que tener para que sea considerado viral, cuántos videos. No tenía idea de nada. Me levanté el día siguiente con un mensaje de mi amiga diciéndome, eres viral. A partir de ese momento los pedidos de los cucharables se multiplicaron. Y hoy Alessandra Penny distribuye más de 2.000 cucharables al día desde su taller. Me acuerdo que el primero que hice fue torta de chocolate, hice la torta de fresas que es una de las más clásicas que tengo ahorita y el de zanahoria. Fue un éxito, tuve miles de pedidos pero fue más exitoso aún cuando mandé a hacer las bolsitas. Entre sus clásicos postres está el cuchariable de alfajor con manjar blanco de olla. Que como puede ver es una porción para compartir. Bueno, ahorita vamos a armar el de alfajor que es uno de los más vendidos que tenemos. Usamos siempre galletitas así como partidas porque me encanta cómo se integra. La galleta con el manjar blanco, voy llenando los huequitos y así voy como armando el cucharable. Este manjar es de olla. Gracias a Dios no lo tenemos que hacer a mano. Ahorita hemos puesto tres capas de manjar blanco y vamos a ir por una cuarta que es la capa final. Como enseño también en varios videos ponemos esta galletita y al final para que la decoración quede perfecta le ponemos la última capita de manjar blanco que ya viene a ser la cuarta. Siempre, cualquier alfajor, te lo comes el mismo día y es mil veces más rico. Clavo una avenita y cantan happy birthday con el cucharable. Este cucharable es el de torta de chocolate, otra de las deliciosas opciones de postres que de seguro lo endulzará. Bueno, esta es la torta de chocolate, obviamente también un postre súper clásico. Como yo siempre digo, los clásicos siempre van a ser los más exitosos. Una buena torta de chocolate tiene que estar rellena de manjar blanco y cubierta de foch. Hay gente que le gusta con puro foch, que también es delicioso. Y al final le ponemos un poquito de chocolate bitter como para darle un toque diferente en la parte de arriba, un crujientito, un sabor distinto. Obviamente estas porciones son para compartirlo. Yo creo que también eso es el motivo por el cual ha tenido tanta acogida. Alessandra Peni no sabe en qué momento nació la palabra cucharable, pero cuenta que fueron sus clientes los que le dieron sentido y nombre a comer sus postres en pequeños envases. Pero la palabra en sí, yo sé que no fui yo la que la creó. Creería que fue más los mismos clientes que lo empezaron a utilizar ellos mismos y se empezó a viralizar, viralizar y yo mismo lo empecé a usar por naturaleza. Pero el concepto en sí del envase, digamos, creería que quien le dio forma y lo viralizó, de repente sí fuimos nosotros, como de repente no. Esta fue la historia de una joven visionaria que viene endulzando a los peruanos a través de sus virales cuchariables.